Música Hoy nos encontramos en este vehículo, es una camioneta, es una Urban, es año 2004 con el motor 2.4 litros Tiene una falla que nosotros al arrancarla y al acelerar nuestro vehículo se empieza a tironear O si aceleramos el motor empieza a brincar en revoluciones bajas, el motor está estable Ahorita vamos a darle marcha para que veamos la falla que está ocasionando Como pueden notar ahí tenemos nuestra unidad en marcha Vamos a mostrar el tablero para ver nuestro código que prende Ojalá y se pueda ver Como pueden ver en la imagen está prendido nuestro testigo Vamos a acelerar nosotros nuestro vehículo para que puedan notar la falla que ocasiona Como pueden notar ahí nuestro motor, nuestro motor empieza a variar a revoluciones Ahí es cuando se empieza a tironear Y esta es la falla que trae nuestra unidad que estamos diagnosticando Nosotros al retirar nuestra bujía nos damos cuenta que nuestras bujías están completamente negras Ahorita la vamos a retirar para que puedan ver en la imagen Sale completamente negra Eso quiere decir que tenemos un exceso de consumo de combustible Por el tubo del escape también está saliendo mucho humo negro Ahorita la está retirando el maestro El maestro Luis, el mejor mecánico de todo Morelos Ahorita se van a dar cuenta como va a salir nuestra bujía Está caliente Como pueden ver en la imagen nuestra bujía está completamente negra Y así están las cuatro bujías Esto se debe a que está pasando demasiado combustible Vamos a checar nuestro sensor MAF Que es el encargado de mandarle señal a la computadora De cuánto aire está entrando a nuestro motor Para que la computadora regulariza el pulso de inyección Para ver cuánto combustible manda hacia nuestro motor Vamos a checar nuestro sensor MAF Vamos a tener un sensor que cuenta con tres pines Que va a tener una alimentación de 12 voltios Alimentación de batería Uno va a tener tierra Y el otro va a hacer señal hacia nuestra computadora Vamos a checarlo Que nos esté llegando su alimentación Su tierra Y que esté saliendo la señal hacia la computadora A ver, checale allá el sensor MAF Como pueden notar ahí estamos viendo nuestros sensores Ese de arnés café Lo vamos a retirar A ver, retíralo ¿El arnés? Sí Vamos a retirar el arnés Y abierto el interruptor Abierta la llave en posición de ON Vamos a checar que le esté llegando su alimentación A ver los cables Imagina no se alcanzan a ver ¿El cable es un cable rojo con amarillo? Como pueden ver ahí tenemos un cable rojo con amarillo Ahí nos debe llegar una alimentación de 12 voltios El negro debe de ser tierra Y el blanco es la señal hacia nuestra computadora El primer cable ese no lleva nada No tiene pin nuestro sensor Nomás tiene tres pines Vamos a checar su alimentación Como pueden notar Ahí está abierto nuestro interruptor Y no tenemos Nuestro sensor no cuenta con su alimentación Vamos a checar que tengamos su tierra A ver, checarle la tierra Vamos a checar la tierra Repásemos, no lo pongo aquí en la Y como pueden ver ahí tenemos su tierra Tenemos el voltaje de batería De 12.6 Su tierra si está Lo que no tenemos es su alimentación Por ese motivo es que está pasando demasiado combustible A nuestro motor Y ese es el motivo por el cual Nuestras bujías están completamente negras Vamos a checar continuidad del cable Para ver donde vamos a encontrar la falla Y poder solucionar La falla que trae esta unidad Pues seguimos con el diagnóstico de esta unidad Como se pueden dar cuenta Nuestro vehículo lo tenemos en marcha Nosotros al seguir la continuidad Nos percatamos que el cable efectivamente Estaba completamente Trozado a la mitad Estaba roto Se los voy a mostrar en la imagen A ver si se alcance a ver Como pueden ver nosotros ahí ya lo conectamos Vamos a acelerar para que veamos la diferencia de nuestro motor A ver acelerarle de ahí Como pueden darse cuenta Nuestro motor ya no falla Vamos a checar aquí nuestro testigo Que estaba prendiendo en el tablero Ya no prende Ahora nosotros vamos a desconectar El cable que encontramos Desconéctalo Lo desconectamos Y al acelerar nuevamente Empieza a hacer la La falla Empieza a hacer la falla Nuestro vehículo nuevamente Y nuestro testigo Vuelve a prender Conéctalo Lo conectamos Lo conectamos Y se apaga nuestro testigo Y nuestro motor Queda botando Ya no presenta la falla Este es un pequeño diagnóstico Esperando y les pueda servir De algo Esta pequeña información Aquí nos encontramos Con el maestro Luis Que le mando un saludo Al maestro Héctor De Tepeclispa Y nos vemos Al próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!